¡Ay mamá! ¡Ay mamacita! Los Ángeles Lakers no han hecho ningún movimiento en esta temporada de cambio. Pero aquí están sus agentes en la selección. Cuidado con lo que están haciendo David y LeBron James con Curry ahí. Y no viene un Big 3 de esta manera. Mucho cuidadito porque estos son los agentes de los Lakers que están sueltos allá en la selección. Y podrían formar este Big 3. Cuidado si tiembla la NBA después de terminar las Olimpiadas. Y se forma este Big 3. Mucho cuidado si los Lakers que tienen sueltos a sus dos agentes allá en la selección. Andan buscando una superestrella de la que forman parte de la selección de los Estados Unidos hacia París las Olimpiadas. ¡Ay mamá! ¡Ay mamacita!